Documento 171. Caminó a Jerusalén. Fue este domingo por la tarde cuando Salomé, la madre de Santiago y Juan Zebedeo, vino a donde Jesús con sus dos hijos apóstoles y, como si se dirigiera a un potentado oriental, intentó que Jesús le prometiera por adelantado otorgarle lo que ella le pidiese. Pero el maestro no quiso prometer nada. En cambio, le preguntó. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Entonces respondió Salomé. Maestro, ahora que vayas a Jerusalén para establecer el reino, quisiera pedirte por adelantado que me prometas que estos mis hijos sean honrados contigo, uno sentado a tu diestra y el otro sentado a tu izquierda en tu reino. Cuando Jesús escuchó el pedido de Salomé, dijo. Mujer, no sabes qué es lo que pides. Luego, fijando la mirada en los ojos de los dos apóstoles buscadores de honor, dijo. Teniendo en cuenta que hace mucho que os conozco, yo os amo. Que aún he vivido en la casa de vuestra madre. Que Andrés os ha encargado que estéis conmigo en todo momento. Por todo esto, habéis permitido que vuestra madre venga a verme en secreto, con esta petición indecorosa. Pero yo os pregunto. ¿Sois capaces de beber de la copa de la que estoy a punto de beber? Si en titubeo, Santiago y Juan contestaron. Sí, maestro, si somos capaces. Dijo Jesús. Me apesadumbra ver que no sabéis por qué vamos a Jerusalén. Me duele que no comprendáis la naturaleza de mi reino. Me desilusiona que traigáis a vuestra madre para que me haga esta petición. Pero yo sé que me amáis en vuestro corazón. Por eso declaro que en verdad beberéis de mi copa de amargura y compartiréis de mi humillación, pero que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda no está en mi poder daros. Esos honores están reservados para los que han sido designados por mi padre. Para entonces alguien había llevado a Pedro y a los otros apóstoles la noticia de esta conferencia, y estaban ellos muy indignados de que Santiago y Juan buscaran ser preferidos entre los demás, y que fueran en secreto con su madre a hacer esta petición. Cuando empezaron a discutir entre ellos, Jesús los reunió y dijo. Bien comprendéis cómo los gobernantes de los gentiles dominan a sus súbditos, y cómo los que son grandes ejercen su autoridad. Pero no será así en el reino del cielo. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea primero vuestro siervo. El que quiera ser primero en el reino, que sea vuestro ministro. Yo os declaro que el Hijo del Hombre no vino para ser ministrado sino para ministrar. Y ahora voy a Jerusalén para dar mi vida haciendo la voluntad del Padre y sirviendo a mis hermanos. Cuando los apóstoles escucharon estas palabras se retiraron por su cuenta para orar. Ese anochecer, en respuesta a los esfuerzos de Pedro, Santiago y Juan se disculparon en forma adecuada ante los días y recuperaron las buenas gracias de sus hermanos. 2. Sobre cómo calcular el gasto. Cuando Jesús y la compañía de casi mil seguidores llegó al vado de Betanía sobre el Jordán a veces llamado Betávara, sus discípulos comenzaron a darse cuenta de que no se dirigía directamente a Jerusalén. Mientras titubeaban y discutían entre ellos, Jesús se trepó a una enorme piedra y pronunció ese discurso que es conocido como el calcular el gasto. El maestro dijo. 3. Vosotros los que queréis seguirme de ahora en adelante debéis estar dispuestos a pagar el precio de la dedicación total a ser la voluntad de mi Padre. Si queréis ser mis discípulos, debéis estar dispuestos a abandonar Padre, Madre, Esposa, Hijos, Hermanos y Hermanas. 4. Si cualquiera entre vosotros quiere ahora ser mi discípulo, debéis estar dispuestos a abandonar aún vuestra vida así como el Hijo del Hombre está a punto de ofrecer su vida para completar la misión de hacer la voluntad del Padre en la tierra y en la carne. 5. Si no estás dispuesto a pagar el precio entero, no puedes ser mi discípulo. Antes de que sigamos, cada uno de vosotros debería sentarse y calcular el gasto de ser mi discípulo. ¿Quién entre vosotros construiría una torre de vigilia sobre sus predios sin sentarse primero a sumar el costo y ver si tiene suficiente dinero para completar la obra? 6. Si no calculas así el gasto, después de haber echado los cimientos, es posible que descubras que eres incapaz de terminar lo que has comenzado, y por lo tanto todos tus vecinos se mofrán de ti diciendo, He aquí que este hombre empezó a construir pero no puede terminar su obra. También, ¿qué rey, cuando se preparará a guerrear contra otro rey, no se sienta primero a asesorarse sobre si podrá, con diez mil hombres, luchar contra el que se le enfrenta con veinte mil? 7. Si el rey no puede enfrentarse con su enemigo porque no está preparado, envía un embajador a este otro rey, aunque se encuentre muy lejos, pidiéndole términos de paz. Ahora bien, cada uno de vosotros debe sentarse y calcular el gasto de ser mi discípulo. De ahora en adelante no podrás seguirnos, escuchando las enseñanzas y contemplando las obras. Tendrás que enfrentar amargas persecuciones y dar prueba de este evangelio frente a un desencanto aplastante. Si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que eres y a dedicar todo lo que tienes, no mereces ser mi discípulo. Si ya te has conquistado a ti mismo dentro de tu corazón, no debes temer esa victoria exterior que pronto deberás ganar cuando el Hijo del Hombre sea rechazado por los altos sacerdotes y los saduceos y entregado a las manos de los descreídos que se mofan. Ahora debes examinarte para hallar tu motivación de ser discípulo mío. Si buscas honor y gloria, si tu mente es mundana, eres como la sal que ha perdido su sabor. Y cuando lo que vale por su salinidad ha perdido su sabor, ¿con qué lo sazonaremos? Es inútil tal condimento. Solo sirve para echarlo a la basura. Ahora os he advertido que os volváis a vuestro hogar en paz, si no estáis dispuestos a beber conmigo la copa que está siendo preparada. Una y otra vez os he dicho que mi reino no es de este mundo, pero no me creéis. El que tenga oído para oír, que oiga lo que yo digo. 3. La Gira Imperia Jesús se encontró con Abner en Esbón, y Andrés instruyó que no se interrumpieran las labores de los setenta durante la fiesta de Pascua. Jesús aconsejó que los mensajeros continuaran con su obra sin prestar atención alguna a lo que estaba por suceder en Jerusalén. También aconsejó a Abner que permitiese que el cuerpo de mujeres, por lo menos los miembros que así lo deseaban, fueran a Jerusalén para la Pascua. Fue esta la última vez que Abner vio a Jesús en la carne. Su despedida de Abner fue. Hijo mío, yo sé que tú serás fiel al reino, y oro para que el Padre te otorgue sabiduría de modo que puedas amar y comprender a tus hermanos. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, grandes números de sus seguidores desertaron para ir a Jerusalén de manera que, cuando Jesús empezó el viaje para la Pascua, el número de los que lo seguían todos los días había disminuido a menos de doscientos. 4. La Enseñanza en Libias El jueves por la mañana temprano, antes de que se despertaran los demás, Jesús llamó a Andrés y dijo, 5. Despierta a tus hermanos. Tengo algo que decirles. Jesús sabía de las espadas y cuáles de sus apóstoles las habían recibido y las llevaban, pero nunca les reveló que sabía de estas cosas. Cuando Andrés hubo despertado a sus asociados, y se hubieron reunido entre ellos, Jesús dijo, 6. Hijos míos, habéis estado conmigo mucho tiempo, y yo os he enseñado mucho de lo que se necesita para este periodo, pero ahora deseo advertiros que no pongáis vuestra confianza en las incertidumbres de la carne ni en la fragilidad de la defensa humana contra las pruebas que nos esperan. 7. Os he llamado a parte aquí para poder deciros nuevamente y claramente que vamos a Jerusalén, donde vosotros sabéis que el Hijo del Hombre ya ha sido condenado a muerte. 8. Nuevamente os digo que el Hijo del Hombre será entregado a las manos de los altos sacerdotes y de los líderes religiosos. 9. Que ellos lo condenarán y luego lo entregarán a las manos de los gentiles. 10. Así pues, se mofarán del Hijo del Hombre, aún lo escupirán y lo flagelarán, y lo entregarán a la muerte. 11. Y cuando maten al Hijo del Hombre, no desmayéis, porque os declaro que el tercer día resucitará. 11. Cuidaos y recordad que os he avisado. Fue aquí en Libias, justo antes del desayuno, donde ciertos fariseos simpatizantes vinieron a donde Jesús y dijeron. 12. Huye de prisa de estas regiones porque Herodes, así como persiguió a Juan, ahora tratará de matarte a ti. 13. Teme una revuelta del pueblo, y ha decidido matarte. 14. Te traemos esta advertencia para que puedas huir. Cuando Jesús escuchó lo que tenían que decir los fariseos, replicó. 15. Bien sedero decide su temor de este Evangelio del Reino, pero no os equivoquéis, él mucho preferiría que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén para sufrir y morir a manos de los altos sacerdotes. 16. No anhela, habiéndose manchado las manos con la sangre de Juan, responsabilizarse de la muerte del Hijo del Hombre. 17. Id vosotros y decid a ese zorro que el Hijo del Hombre predica hoy en Perea, mañana va a Judea, y después de unos pocos días, habrá completado su misión en la tierra y se preparará para ascender al Padre. 17. Luego, volviéndose a sus apóstoles, Jesús dijo. 18. Desde tiempos antiguos han perecido los profetas en Jerusalén, y corresponde que el Hijo del Hombre vaya a la ciudad de la casa del Padre, para ser ofrecido como precio del fanatismo humano y como resultado del prejuicio religioso y de la ceguera espiritual. 18. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los maestros de la verdad. ¿Cuántas veces hubiera querido juntar a tus hijos así como una gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no me dejaste hacerlo? He aquí que tu casa pronto quedará desolada. Muchas veces querrás verme, pero no podrás. Me buscarás entonces, pero no me hallarás. 19. Y cuando hubo hablado, se volvió a los que lo rodeaban y dijo. 19. Sin embargo, vayamos a Jerusalén para asistir a la Pascua y hacer lo que nos corresponde para satisfacer la voluntad del Padre en el cielo. 5. El ciego en Jericó. La noticia de la llegada de Jesús se había difundido por todo Jericó, y cientos de habitantes se congregaron para salir a su encuentro. Cuando este gran gentío volvió escontando al maestro por las calles de la ciudad, Bartimeo, al oír el ritmo de los pasos de la multitud, supo que ocurría algo insólito, y por lo tanto preguntó a los que estaban de pie junto a él qué pasaba. Uno de los mendigos contestó. ¿Qué está pasando Jesús de Nazaret? 6. Cuando Bartimeo oyó que Jesús estaba cerca, levantó la voz y comenzó a clamar a gritos. 7. Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Así continuó clamando cada vez más fuerte, y algunos de los que estaban cerca de Jesús se le acercaron para reprocharlo, pidiéndole que se quedara quieto. Pero fue en vano. Él gritó aún más y más fuerte. 8. Cuando Jesús oyó los lamentes del ciego, se detuvo. Y cuando lo vio, dijo a sus amigos. 9. Tráedme a ese hombre. 10. Entonces fueron ellos a donde Bartimeo, diciendo. 10. Está de buen ánimo. Ven con nosotros, porque el maestro te llama. 11. Cuando Bartimeo oyó estas palabras, echó su manto a un lado, saltando al medio del camino, mientras que los que estaban cerca lo guiaban hacia Jesús. Dirigiéndose a Bartimeo, Jesús dijo. 11. ¿Qué quieres que haga por ti? 11. Entonces contestó el ciego. 12. Quiero que me devuelvas la vista. 12. Cuando Jesús escuchó su pedido y vio su fe, dijo. 13. Recibirás tu vista. Vete por tu camino, tu fe te ha curado. 14. Inmediatamente recibió la vista, y permaneció junto a Jesús, glorificando a Dios, hasta que el maestro partió al día siguiente hacia Jerusalén, y luego fue ante la multitud declarando a todos cómo le había sido devuelta la vista en Jericó. 16. La visita a Saqueo. Cuando la procesión del maestro entró a Jericó, era cerca de la puesta del sol, y dispusieron pernoctar allí. Al pasar Jesús frente a la aduana, Saqueo el jefe publicano, o recolector de impuestos, estaba de casualidad allí, y mucho deseaba ver a Jesús. Este jefe publicano era muy rico y mucho había oído sobre este profeta de Galilea. 16. Había resuelto que la próxima vez que Jesús visitara Jericó quería ver qué clase de hombre era éste, por lo tanto, Saqueo trató de abrirse paso entre el gentío, pero éste era demasiado grande, y siendo él bajo de estatura, no podía ver por encima de la cabeza de la gente. 17. Así pues, el jefe publicano siguió a la multitud hasta que llegaron cerca del centro de la ciudad y no lejos de donde él vivía. 18. Al ver que no podría abrirse paso en el gentío, y pensando que Jesús tal vez cruzaría la ciudad sin parar, se adelantó corriendo y trepó a un psicomoro cuyas abundantes ramas pendían sobre el camino. 18. Sabía que de esta manera podría ver bien al maestro cuando éste pasara. Y no sufrió una desilusión porque, al pasar Jesús, se detuvo, y levantando la mirada a Saqueo, dijo. 19. Apresúrate, Saqueo, y baja, porque esta noche es de morar en tu casa. 20. Cuando Saqueo oyó esas palabras asombrosas, estuvo a punto de caerse del árbol en su prisa por bajar, y acercándose a Jesús, expresó su gran gozo de que el maestro quisiera parar en su casa. 21. Fueron enseguida a la casa de Saqueo, y los que vivían en Jericó se sorprendieron mucho de que Jesús consintiera en morar con el jefe publicano. 22. Aun mientras el maestro y sus apóstoles se detenían momentáneamente con Saqueo en la puerta de su casa, uno de los fariseos de Jericó, de pie cerca, dijo. 23. Podéis ver cómo este hombre ha ido a morar con un pecador, un hijo apóstata de Abraham, que es extorsionador y ladrón de su propio pueblo. 24. Cuando Jesús escuchó esto, bajó la mirada sobre Saqueo y sonrió. Entonces Saqueo se subió sobre un taburete y dijo. 25. Hombres de Jericó, oídotme. Tal vez sea yo publicano y pecador, pero el gran maestro ha venido a morar en mi casa. 26. Y antes de que entre, yo os digo que donaré la mitad de mis bienes a los pobres. Y a partir de mañana, si algo es recolectado injustamente de algún hombre, le devolveré cuatro veces tanto. 27. Voy a buscar la salvación con todo mi corazón y a aprender a hacer rectitud ante los ojos de Dios. 27. Cuando Saqueo terminó de hablar, Jesús dijo. 28. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, y tú te has vuelto en verdad un hijo de Abraham. 28. Volviéndose a la multitud congregada alrededor de ellos, Jesús dijo. 29. No os sorprendáis por mis palabras ni os ofendáis por lo que hacemos, porque yo he declarado desde el principio que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a aquel que está perdido. 29. La parábola de las minas. 30. La parábola de las minas, a diferencia de la parábola de los talentos, que era para todos los discípulos, fue relatada más exclusivamente para los apóstoles y se basaba mayormente en la experiencia de Arkelao y su intento fútil de tomar las riendas del reino de Judea. 30. Esa es una de las pocas parábolas del maestro cimentada en un personaje histórico auténtico. 31. No es extraño que surgiera Arkelao a la mente puesto que la casa de Saqueo en Jerico estaba muy cerca del adornado palacio de Arkelao, y su acueducto pasaba a lo largo del camino por el cual habían partido ellos de Jerico. 31. Dijo Jesús. ¿Creeis que el Hijo del Hombre va a Jerusalén para recibir un reino, pero yo declaro que estáis destinados a sufrir una desilusión? 32. ¿Acaso no recordáis la historia de cierto príncipe que fue a un país lejano para recibir un reino, pero aún antes de poder retornar, los ciudadanos de su provincia, que en su corazón ya lo habían rechazado, enviaron una delegación tras él, que decía, 33. ¿No toleramos que este hombre reine sobre nosotros? Así como este rey fue rechazado en el gobierno temporal, del mismo modo el Hijo del Hombre será rechazado en el gobierno espiritual. 34. Nuevamente declaro que mi reino no es de este mundo. Pero si el Hijo del Hombre hubiera recibido el gobierno espiritual de su pueblo, habría aceptado tal reino de las almas de los hombres y habría reinado sobre tal dominio de corazones humanos. 35. A pesar de que ellos rechazan mi gobierno espiritual sobre ellos, yo retornaré nuevamente para recibir de otros el mismo reino del Espíritu que ahora me niegan. 36. Veréis que el Hijo del Hombre será rechazado ahora, pero en otra época, lo que ahora rechazan los hijos de Abraham, será recibido y exaltado. 37. Ahora bien, como el noble rechazado de esta parábola, yo quiero llamar ante mí a mis doce siervos, los mayordomos especiales, y dando a cada uno de vosotros la suma de una mina, quiero advertiros que cumpláis bien con mis instrucciones de diligente comercio con vuestro fondo fiduciario durante mi ausencia para que tenáis algo con que justificar vuestra mayordomía cuando yo retorne, y se os pidan cuentas. 38. Si este hijo rechazado no volviese, otro hijo será enviado para recibir este reino, y este hijo enviará luego por todos vosotros para recibir vuestro informe de mayordomía y para regocijarse de vuestras ganancias. 39. Y cuando estos mayordomos fueron llamados posteriormente para rendir cuentas, se adelantó el primero, diciendo, Señor, con tu mina yo he hecho diez minas más. 40. Y su amo le dijo, Bien hecho. Eres un buen siervo. Como te has demostrado fiel en este asunto, te daré autoridad sobre diez ciudades. 41. Vino el segundo, diciendo, La mina que me dejaste, Señor, ha producido cinco minas. 42. Y el amo dijo, Por lo tanto te haré yo gobernante de cinco ciudades. 43. Así sucesivamente con todos los otros hasta que el último de los siervos, al ser llamado para rendir cuentas, dijo, Señor, he aquí tu mina, que he guardado celosamente en esta servilleta. 44. Esto hice porque tuve miedo de ti. Creí que fueras irrazonable viendo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. 45. Entonces dijo el amo, Oh siervo negligente e infiel, por tu propia boca te juzgaré. 46. Sabías que yo ciego lo que aparentemente no he sembrado. Por lo tanto sabías que te pediría cuentas. 47. Sabiéndolo, por lo menos deberías haber dado mi dinero al banquero para que a mi vuelta lo tuviera con el interés apropiado. 48. Luego dijo este gobernante a los que estaban cerca, Quitadle la mina a este siervo infialidad la al que tiene las diez minas. 49. Cuando le recordaron al Señor que aquel ya tenía diez minas, él dijo, 50. A todo aquel que tenga, más se le dará, pero aquel que no tiene, aún lo poco que tenga se le quitará. 51. Luego los apóstoles intentaron entender la diferencia entre el significado de esta parábola y el de la anterior parábola de los talentos, pero Jesús sólo dijo, en respuesta a sus muchas preguntas. 51. Reflexionad bien sobre estas palabras en vuestro corazón hasta que cada uno de vosotros haya el verdadero significado. 52. Cuando terminaron su almuerzo, y una vez que la multitud de seguidores salió hacia Jerusalén, Jesús, de pie ante los apóstoles a la sombra de una roca a la orilla del camino, señaló con el dedo hacia el oeste, diciendo con alegre dignidad y graciosa majestad. 53. Venid, hermanos míos, vayamos a Jerusalén para recibir allí lo que nos aguarda. Así cumpliremos con la voluntad del Padre Celestial en todas las cosas. 55. Así pues Jesús y sus apóstoles reanudarán éste, el último viaje del maestro a Jerusalén en la semejanza de la carne mortal. Gracias por ver el video.